La mañana está en la 1160 AM, 1160 AM. Bueno, señoras y señores, hoy vamos a resolver un tremendo caso que tenemos en el día de hoy. Ya yo tengo aquí el Código Civil, la Constitución y todo. Pero Héctor Samuel, ¿tú estás listo para resolver el caso? Vamos allá, vamos allá. Mientras tanto, oye, para que esto tenga como que sabor a que estamos resolviendo un caso, vamos a buscar una presentación aquí, déjame buscar. Ah, ahí está, ponme la presentación de la Tremenda Corte. Audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Eso es, muchas gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí. Gracias, Héctor Samuel, gracias por estar aquí en la Tremenda Corte. Bueno, ¿tú nunca escuchaste la Tremenda Corte en radio, Héctor Samuel? No, fíjate, no. Ah, tú no eres de Ponce, tú no eres de Ponce. Si tú llegas a ser de Ponce, la radio WPAB en Ponce todavía lo transmite. O si eres de Miami, la radio Mambí todavía transmite la Tremenda Corte al mediodía o a la una de la tarde, todos los días, en PAB a la una de la tarde, todos los días. Yo me acuerdo cuando mi abuelo era, cuando yo era chiquitito y mi abuelo estaba siempre con el radio escuchando la Tremenda Corte y en Cuba, pues, escuchaba la Tremenda Corte. Era un tremendo concepto este de la Tremenda Corte. Pero vamos a resolver un tremendo caso. Necesitamos un testigo. ¿Quién quiere ser de testigo para el caso? Porque quiero hacer un interrogatorio y que necesito a alguien primero que se muestre, alguien que nos pueda llamar a través del 407-930-1160, 407-930-1160, para que sea el testigo de este caso que vamos a llevar. Claro, algunos están diciendo, ¿debo llamar o no? Si no sé ni el caso que es. No, 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 no. Le vamos a, vamos a tener. A ver, es más, ¿tú sabes a quién tengo en el banquillo ahí sentado? A ver, a ver. Lo digo. Dale, tíralo. ¿A quién? Tengo en el banquillo. Y no es el banquillo de los acusados, gente. No, no, no. Tengo a Jesús ahí sentado. Ajá. Qué fuerte, ¿eh? Yo sé que ahora mucha gente debe estar diciendo, wow, pero ¿qué le pasa a Ray? ¿No qué fue? Y usted quiere ser testigo de alguien que lo, Verónica Zapata nos dice yo, bueno, Verónica, llame. Usted quiere ser testigo de alguien que lo saque del banquillo de ahí. Llámenos ahora en este momento 407-930-1160. ¿Quién defiende a Jesús? ¿Quién lo defendería? ¿Quién se, quién diría yo? Yo voy a entrar por él. Yo lo voy a defender. Yo voy a salir ahí. Yo voy a ser de, yo no sé si yo voy a ser de fiscal o de juez. Me imagino que de fiscal. Y el jurado, pues, tomará la decisión. Y en este caso vamos a poder tener varios testigos. Todos los testigos que quieran entrar, pero el primero que diga yo, que diga yo quiero salir y defender a Jesús, de las preguntas que Ray va a estar haciendo durante el día de hoy. Es un tema bastante complicado el que vamos a estar trabajando. A mí no me gustan los temas complicados. Ustedes saben que yo siempre traigo temas sencillos, fáciles de digerir. Pero el de hoy es un tema complicado. Me imagino, Héctor Samuel, que ese cuadro debe estar lleno, repleto, de gente que quiera defender a Jesús. ¿Verdad que sí? Sí, pero defender a Jesús de qué? Nada, nada. De antre, nadie ha llamado. Oye, yo pensaba que el cuadro iba a estar lleno. Dios mío. Defender a Jesús. Ok, hay un testigo. Vamos por aquí. ¿Con quién hablamos? La terapia de la mañana. Buen día. Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy buenos días, buenos días. Usted, su nombre para efectos de récord, su nombre completo. Mi nombre completo es Verónica Zapata. ¿Usted es mayor de edad? Sí, le acabo de cumplir mis ocho años el mes pasado. Ok. Nadie le ha coaccionado, nadie le ha presionado. Ajá. No, Verónica, para te lo buscás. Nadie le ha coaccionado, ni le ha presionado para usted rendir el testimonio que va a rendir en este momento. No. Ok, ¿usted tiene una Biblia ahí? Sí. Ok, ponga su mano. Espérate, ¿cuál es? A la derecha. Ok. Ponga la mano que usted quiera en la Biblia y la otra levántela. Ok. 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 ¿Usted jura solemnemente decir toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Ok. Perfecto. Ya está juramentado el testigo. Vamos a comenzar con el testigo. Testigo, muy buenos días. Testigo, buenos días. Bienvenida a esta corte. Gracias. Ok. Testigo, ¿usted cuánto tiempo lleva en el evangelio? Ah, 18 años de vida que tengo. 18 años de vida que lleva en el evangelio. Sí, gracias. Y, testigo, ¿usted conoce a Jesús? El, 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 el que está sentado aquí, ¿lo conoce? Sí. Ok. Porque no solo está sentado ahí, también está en todas partes. Ok. Usted dice que él está aquí, pero está también en, en otras partes. Sí. O sea, usted, usted puede hacer. Perdóname. Testigo, señor juez. Señor juez Héctor Samuel. Dígame, eh, licenciado. Advierta al testigo que se limite a contestar las preguntas. Cuestión de orden. Por favor, orden en la sala, orden. Orden en la sala. Limites a contestar lo que se le, lo que se le pregunta. Usted dice que, usted dice haber conocido, bajo juramento, que conoce a Jesús y que él está aquí, pero también puede estar en otro lugar. Sí. Ok. Le pregunto. Eh, dice él, ser el hijo de Dios. ¿Es correcto? Sí, es el hijo de Dios. Pero también ha dicho en otras ocasiones ser Dios. Sí, es Dios también. Espérese, espérese. No, no, no. Explíquese, decídase. O es el hijo de Dios o es Dios. Bueno, nosotros los cristianos, creemos y afirmamos, porque lo hemos visto en nuestra vida, lo sentimos, que él es Dios en tres personas. Que existe Dios en tres personas, en Jesús, Espíritu Santo y Dios Padre. Por lo consiguiente, puede ser Jesús, Dios, también. Tengo una pregunta. Eh, ¿Usted cree que la Biblia dice la verdad? Sí. Él dice en la Biblia que cuando oremos, digamos, Padre nuestro que esté en el cielo. Si él es Dios, ¿por qué él no dijo, óreme a mí? Porque nosotros tenemos que orar, pedirle las cosas a Dios en nombre de Jesús. Pero no es la misma persona. No es la misma. Cuestión de orden, señor juez. Por favor, por favor, compórtense. A lugar. Gracias, señor juez, por darme el lugar. Eh, no es la misma persona. Si es la misma persona. Si es la misma persona, ¿por qué él en la oración enseñó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo? Bueno, porque el Señor, el Padre. Eh, nada más con el testigo, gracias. El testigo está titubeando. Eh, puede sentarse. Gracias. No tengo más preguntas. Eh, gracias. Señor juez, su señoría. La terapia. Me gustaría llamar otro testigo. Adelante. La terapia de la mañana. Buen día. Buenos días. Es Brenda. ¿Cómo estás? Muy buenos días, señora Brenda Brown. ¿Usted es mayor de edad? Sí. ¿Ura decir la verdad y nada más y la verdad? Eso es así, lo juro, con la mano derecha. Ok. ¿Usted conoce a Jesús? Claro que lo conozco. ¿Cómo es que él alega ser Dios? Y también en la oración del Padre Nuestro dice que oremos, al Padre Nuestro que está en el cielo. Él no solicita que oremos al Padre con intercesión de él, porque él es la intercesión entre el Padre como hijo y él es Dios. O sea que son personas distintas, son personas distintas, Brenda Brown. Sí, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok, o sea, usted difiere de lo que dijo la testigo anterior de que eran unos solos, son personas distintas. Son personas distintas. Dios, este, nuestro Señor Jesús es onisapiente, onipresente, por eso que está en todos lugares, igual que el Padre. Y cuando él murió en la cruz del Calvario y vino a este mundo, que vino hecho hombre, pero estaba en la presencia del Padre. Señora testigo, señora testigo, la persona que estaba anteriormente nos dijo que eran unos solos y ahora usted está diciendo que son tres distintos. Que esa era la razón por la que él oró cuando oren, digan Padre nuestro que está en el cielo. Pero en cierta ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús que cuando veremos al Padre y él dijo cómo es posible que yo haya estado contra ustedes y no lo hayan visto. Y no lo hayan visto. Claro, porque él tenía la presencia del Padre. Ok, o sea que él no es Dios como tal. Él tiene la presencia del Padre, pero no es Dios como tal. Son diferentes. Son diferentes. Bueno, no tengo más preguntas, señor juez. Ahora usted tiene función diferente. Ok, no tengo más preguntas, pero gracias, Brenda Brown. Señor juez. Por nosotros. Claro que sí, gracias. Señor juez. Adelante, licenciado. Antes de irnos a una pausa, yo quisiera decirle a ustedes, a los que nos escuchan, es acabamos de ver la diferencia, dos puntos diferentes y la pregunta, saliéndonos ahora del personaje del juez, saliéndonos del personaje del fiscal. Cuando regresemos, ¿Quién es Dios en tus propias palabras y quién es Jesús en tus propias palabras? Vamos a regresar contigo aquí en la terapia de la mañana. Cuando regresemos, este es el programa número uno en la Florida Central. Aquí nos encontramos con la señora del señor Guillermo, que en unos años atrás le hicimos un caso donde obtuvimos, gracias a Dios, 2.5 millones. Queremos oír sus impresiones. Bueno, yo estoy agradecida con Dios y con el licenciado Marc Cordero, porque él luchó de una manera efectiva. El caso de nosotros fue un caso tremendo, y si no hubiera sido por Dios y el abogado Marc Cordero, nosotros no hubiéramos ganado ese caso. Recibimos una compensación de la cual estuvimos muy satisfechos. El trabajo que hizo el abogado Cordero y su personal fue algo como de familia. Nosotros nos sentimos verdaderamente agradecidos y satisfechos con el trabajo que hizo el licenciado Marc Cordero. Es un trabajo excelente y yo lo recomiendo. 407-303-1000. Recuerde el número 3-300-3000. 3-00-3000. Véanos en Univisión. Abogados cristianos. El sol de Borinquen, Baker y Marietas en comida.